Dos personas han muerto esta madrugada en el casar tras originarse un incendio en su vivienda. El aviso del suceso se registró a las 7 de la mañana de este domingo en una vivienda de la calle Aranjuez en la urbanización El Coto. Al lugar accedieron los bomberos y se encontraron dos personas fallecidas en su interior.